3. A ver qué les parece. Vámonos con la escena 3. Ay, la suegra. La suegra de mi corazón. Hola a todos. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Leonora Ruiz de Oropeza. A ver qué piensan ustedes de eso. Y ella es mi futura nuera. Estefania Iriarte es un doma. Ay, qué cosa tan dulce. El día de hoy hemos decidido hacer una cápsula para que ustedes sepan las cualidades de la televisión. Si lo creen o no lo creen. Y una nuera perfectas. Así es. Y dado que mis suegres y yo nos llevamos INCRE, somos las indicadas para dar esta masterclass. Para empezar, tenemos que hablar que la nuera perfecta debe tener una belleza extraordinaria. Porque la genética es muy importante cuando se trata de decencia. Tiene que venir de una buena familia. Los valores y la educación son importantísimos. Bueno, eso de buena familia también depende de cómo lo veamos. Porque uno solo quiere lo mejor para su hijo. Ella es que me vea interesadilla. Sí, pero de buena familia, de buenos sentimientos. Además, tiene que ser atenta. Claro, no que sea su sirvienta, pero sí es muy importante que se respeten y tomen de cuenta uno a uno. No, eso sí. Hay que respetarse. Ahora, las cualidades que tiene que tener una suegra para ser perfecta son saber aconsejar, saber cuando meterse. Exactamente. Yo diría que no se metan las suegras, por favor. Con buenos valores, como honestidad, valentía, coraje. Que sea tu cómplice. Y sí, sí, eso de cómplice está, pues mi padre. Y por último, muy importante que no deje que su hijo te se enciende, te mienta. Ay, sí. ¿Y cómo va a controlar la suegra? Para que el hijo le sea y el cielo, ¿no? Sí. Solo que ya nos tenemos que ir, mi gente. Sigan estos consejos para que puedan ser una suegra. Y nuera. Perfecta. Ay, saludos a Nicaragua. Bueno, pues aquí seguimos entonces. A ver, para más contenido exclusivo y muy divertido de Hijas de la Luna, pueden entrar a hijasdelaluna.tv. Así que ya saben ahí toda la información, todas las cosas detrás de cámaras, cosas bien padres, van a encontrar en hijasdelaluna.tv. www.hijasdelaluna.tv. Y, pues también invitarlos a que me sigan a mi Instagram, que es mariluzbermudes1, y a mi Twitter, que es mariluzbermudes. Así que, ah, bueno, y a mi cuenta también de Facebook. Es que casi no la uso, pero ya pueden seguirme, prometo hacer más cositas. Y también que me escriban qué quieren ver, qué les gusta, porque también estoy por enseñarles a las chicas tutoriales del maquillaje, de Estefanía, de su peinado, también no sé si les gustaría ver cosas de ropa, de cómo se viste ella, de todo lo que hacemos también las diseñadoras de vestuario y yo, con respecto a lo de la ropa de ella, porque muchos me han preguntado. Entonces, si quieren saber más y eso, entonces ahí nada más me escriben y voy a estar muy atenta. De verdad, estoy tratando de contestar todos los mensajes que me mandan a Facebook, los estoy tratando de contestar. Kareli Castillo te pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor reto en la vida y cómo hiciste para lograrlo, para superarlo? Pues, mi mayor reto fue dejar mi país. Yo soy de Costa Rica, tal vez muchos no saben, pero hace 10 años llegué a México y la verdad es que ha sido un reto constante el alcanzar mis sueños, el luchar por lo que quiero y por lo que me gusta hacer. Entonces, pues nada más también decirles que los sueños se hacen realidad y que si uno le pone disciplina y empeño a las cosas, las cosas se logran. Dice Vale Beltrán, dice, pobre de Mauricio, ¿qué piensas hacer por qué trata tan mal tu papá a tu hermano? Pues, ¿qué les digo? A mí también me parte el corazón ver cómo, ay, es que mi papá es muy duro. Es que Darío es muy duro con Mauricio porque quiere que las cosas se hagan como él dice y pues la verdad es que yo no juzgo a Mau porque él está tratando de seguir su corazón y lo que le gusta hacer y entonces, pues mi papá, híjole, ya aprenderá la lección. Eso creo. Si tú fueras Juana Victoria y estuvieras enamorada de tu hermano, ¿qué harías? ¿Decir la verdad aunque eso le haga daño a tu familia o callar y vivir tu amor secreto? Híjole, yo Mariluz prefiero decir la verdad. O sea, la verdad, pues es todo, o sea, aunque duela y aunque pique y aunque hijo mano, pero es mejor decir la verdad y que es mejor ponerse rojo un ratito que, como dice mi hermana, que no he colorado toda la vida. Entonces, es mejor siempre decir la verdad y siempre, porque al final siempre todo se sabe en esta vida, entonces es mejor siempre ser claros y decir la verdad. ¿Qué más? Dice que si puedes hacer algunos pasos de las coreografías de los musicales de Inca de la Luna. Pues así como que pasa su coreografía, no, pero les puedo bailar bachata. No, después voy a subir un videíto bailando bachata que me encanta, se los prometo. Ya en estos días les subo un videíto bailando bachata. ¿O qué tal esta Juana Inés y yo bailando acá? Ah, ¿sí nos vieron o no nos vieron bailar? El Dura Challenge. Este, Gabriela Meynardo, te mando un saludo. Ay, Fercita, Reno Bermúdez, Córdoba, que me hizo un dibujo. Ay, mándamelo, por favor. Así, tómale una foto y me lo pasas por Instagram. Eh, saludos, saludos, saludos. Bueno, pues entonces también escríbanos qué quieren ver y qué les gusta y qué no y todo lo que quieran saber, de verdad. Preguntan que si Mauricio es hijo de tu papá, de tu papá. Claro, es mi hermanito, es mi hermano de sangre. ¿Cómo de que no? Saludos de Alemania, órale. Bueno, ahora te vamos a hacer un reto. Te vamos a dar un minuto y en un minuto nos vas a decir todas las cosas que tienen que ver con un hotel. ¿Qué? Cuando te vas de viaje, vas al hotel, en un minuto nos tienes que decir todas las palabras que lleguen a tu mente. O sea, palabra, a ver, de todas las cosas que hay en el hotel, así de que, ajá. A ver, yo te voy. Ya. Eh, Bellboy, pues hay teléfonos, maletas, este, alberca, playa, discoteca, meseros, camas, toallas, este... Ay, este... Ay, ya no me presionen, este... Se me olvida todo, es que esto no es justo. A ver, ¿qué más? Este... Pues, ¿dónde acostarte para tomar el sol? Bronceador, bloqueador, arena, sol, pajaritos, conchitas, pelícanos, cangrejos, palapas, jabón, shampoo, acondicionador, cepillo, cepillo de dientes, maquillaje, este... a ver, ¿qué más? Pues, lámparas, aire acondicionado. ¿Ya se acabó el tiempo? Hice muchas, dije todo. Ahí estas cosas como que... Me hubieran faltado más, me tenían que ayudar, a ver, ¿por qué no me ayudaron? Que te ayude. No, no, aquí, público. Anelis García, saludos. A ver, les quiero preguntar, ¿ustedes cómo creen que regrese Estefania? Les voy a dar tres opciones y ustedes me van a decir A, B o C. La A es, está dispuesta a luchar por Sebastián. B, renovada y ya no va a ser la misma. Y C, buscará un nuevo amor. ¿Ustedes qué creen? ¿A, B o C? Comenten ya porque necesito saber ustedes qué opinan de cómo va a regresar, por favor. ¿Cómo creen? ¿Dispuesta a luchar por Sebastián? ¿Renovada y ya no será la misma? ¿O buscará un nuevo amor? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Díganme, por favor. Pues yo creo que... Ah, ¿verdad? No les voy a decir. No les voy a decir, pero no la juzguen, nada más quiéranla mucho. Ella tiene un gran corazón, que no se les olvide de eso. Ella tiene un gran, gran corazón. ¿Quién me ayudó? Sí, gracias por ayudarme. Dice Juanita que viene renovada. Mucho está diciendo que ve. Renovada. Renovada. En el canal de YouTube de todo el mundo dicen que la sed, que buscará ese nuevo amor. Ay, que me traigan a Maluma, baby. Yo creo que Estefanía estaría muy bien con Maluma, baby. A ver, a ver, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué me dicen? Ay, les mandan saludos. Que busques un nuevo amor. Que ella busque un amor. Yo también opino lo mismo. La ve. Ah, ¿es Estefanía o es Marilu la que está hablando? Bueno, tienes un cuerpazo y queremos saber, ¿tienes algunos tips que nos puedas convertir para tener cuerpazo de bikini? Sí. Comer muy bien. No andar comiendo cochinadas. Y tomar mucha agua, hacer ejercicio y sobre todo amarse tal cual son. Sí, uno puede arreglar ciertas cositas de ir al gimnasio, hacer ejercicio, pero lo principal para que todo fluya está dentro de nosotros y es cuánto amor notemos. ¿Alguna dieta en particular? No, dieta alcalina y ya. Esa es muy importante. Si te busquen y van a ver que la dieta alcalina es súper, súper buena. Y ya. ¡Ah! Los quiero mucho. De verdad que gracias a todos los que se tomaron el tiempo de conectarse, de compartir un ratito conmigo. Me encanta, me encanta saber que les gusta la telenovela, que les gusta mi personaje. Y de verdad lo voy a seguir haciendo con muchísimo cariño, con mucho amor, porque pues la verdad ustedes son parte importante de esto. Sin ustedes pues esto no sería nada. Así que muchísimas gracias a todos. A mis marilúbers que las amo, las amo con todo el corazón. Y a volar. Ah, no. Y tiro, penal y gol. Y no se la pierdan hoy, por favor, de verdad, hijas de la luna. Y ya va a regresar Estefanía, por favor. Y síganos en Instagram, hijas de la luna. ¡Ay, ya vamos a 100 mil seguidores! Muchas gracias. ¡Adiós! Gracias. Gracias.